En los últimos años, los managuas están siendo víctimas de una ola creciente de delitos tipificados como robo con intimidación. Algunos ocurren en los hogares, pero la mayoría tienen lugar en las calles y ahora se ha sumado una nueva modalidad, que son los asaltos ejecutados por motociclistas. Álvaro Navarro nos cuenta la historia. Uno siente que está completamente seguro, o sea, ya estás llegando, estás a 10 metros del destino final. Wilberto López fue víctima de robo con intimidación por dos delincuentes a bordo de una motocicleta. Tenemos desde allá para acá, había bastante tráfico. El asalto ocurrió a las 7 de la noche en la esquina de la funeraria Monte de los Olivos. Cuando estamos en esta parte, nosotros estamos esperando que nos pasen carro y ahí es cuando viene la moto con los dos muchachos. Dos chavalos como de 18 años, máximo, máximo. Entonces ellos pasan por acá enfrente, yo los veo y me da, pues, ya, me da alerta. Entonces cuando estamos cruzando aquí, y yo estoy fijándome que no pasan los carros como ahorita, ellos dan la vuelta en UBA ya, y como está de noche yo no me di cuenta. Entonces cuando vamos pasando por acá, la moto se para aquí, donde está vos. Entonces ellos me quieren hablar, pero yo, no, no, o sea, me hago el loco, camino, arrancan y se me pusieron aquí enfrente. Ya estando aquí, fue cuando el que viene atrás, saca la pistola, hoy la tenía afuera, y me apunta a la rodilla. Me imagino que no me apunto a la cara porque era demasiado obvio. Entonces me apunta a la rodilla y me dice, el teléfono ya. Entonces yo ya le dije, calmate, que no sé qué, te lo voy a dar. Entonces ya solo metí la mano acá y se lo entregué. Arrancaron, se fueron por acá, se fueron ahí y desaparecieron. Esta historia se ha vuelto común. Los robos a bordo de motocicletas incrementan la percepción de inseguridad en la población. Peligro total porque vos vas caminando tranquilamente en la calle, de repente se te para un motorizado, te pone una pistola o un cuchillo, te desarma de todo y ni para dónde coger. Totalmente un peligro. Bueno, últimamente hay bastante inseguridad por todas partes de la capital. Esa es otra modalidad que usan. Yo viví un caso ahí en Altamira donde estaba trabajando, que a una señora saliendo de una lavandería le robaron su carro, iban dos hombres a una motocicleta. Creo que es un fenómeno que se está dando. No hay seguridad ni en Managua ni en los barrios, ni en los buses, nada, nada. Aquí llamar las autoridades, nos responden. Cuando salgo de mi casa, cuando salgo del colegio, por cualquier cosa. Una vez me siguió en taxi también me han seguido. Una vez me tuve que meter a un hospital y ponerme a platicar con otra persona. Roberto Orozco es experto en seguridad y crimen organizado. Los asaltos en moto vienen dándose ya de hace un par de años atrás, unos cuatro o cinco años atrás. Y se ha venido desarrollando debido a que la delincuencia ha visto una efectividad. Una efectividad porque pueden operar muy fácilmente, pueden manejarse por la ciudad muy fácilmente, pero es una modalidad que nosotros le importamos. De hecho, es una forma de operar que ocurrió en los años 90 en Colombia, ¿verdad? Y de Colombia se exportó el modelo, por decir así de alguna manera, hacia otros países. Bueno, México, después Guatemala, de Guatemala a toda Centroamérica. La Policía Nacional no da estadísticas específicas de la cantidad de robos perpetrados bajo la modalidad motorizada. Sin embargo, reconocen la gravedad del problema. Por supuesto, es un fenómeno que hay que atenderlo. Estamos conscientes de que en algún momento puede haber más problemas, más aún cuando se acercan las épocas de los aguinaldos, las épocas navideñas. Por lo que la Policía Nacional, en base al plan de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, dentro de sus planes, tiene contemplado un plan especial para esto, que contempla medidas preventivas, medidas de orden público y medidas de inteligencia policial. Pero las medidas no parecen convencer a las víctimas. En la mayoría de casos, después de un asalto, prefieren irse a sus casas sin interponer denuncia. Cuando pasó todo, yo ya me sentía demasiado estresado, enojado y, o sea, horrible de que acaban de asaltar. Y no quería ir al estrés de llamar a la policía, no porque sea una mala idea, sino que yo sé que no va a pasar nada. O sea, el primer paso, llamarlos, casi nunca contestan el teléfono, lo contestan súper después. Y segundo, o sea, prefieren que vayas allá y todo, y tercero, al final vos no vas a recuperar nada. Entonces, yo sentí que ya había tenido suficiente esa noche. Tampoco existe un mapa para identificar los puntos rojos y registrar con exactitud dónde operan los delincuentes motorizados. Digamos que no hay un punto porque son móviles, pero sí hay características y hay patrones generales. Esos patrones generales básicamente te indican que esta gente opera en barrios de clase media-baja, clase media-alta. Altamira, Bolonia, Monseñor Lescano, Las Brisas, y sobre todo en aquellos lugares donde convergen comercio. Aparentemente, hay dos sitios que ellos buscan, uno cerca de centros de diversión, aprovechando que la gente se supone que si andan por ahí, andan algún dinero, entonces para arrebatarle alguna cartera, pero esto ya ha venido siendo superado porque se han tomado medidas de vigilancia alrededor de esto. Y a veces andan merodeando alrededor de algún centro de comercio, por ejemplo, alrededor de un supermercado, a las dos o tres cuadras, pero recordemos que como andan en moto, se movilizan. Aparentemente, no tienen una planificación previa. Ven a alguien y buscan cómo llevarse sorpresivamente lo que encuentran. Y sí hay una cantidad de estos delincuentes que ya están pagando pena por esto. El incremento de estos delitos atemoriza a los ciudadanos. Ahora cuando yo ando en la calle, yo veo dos hombres en moto, pongo nervioso. Por uno la pagamos todas y más que todo ahora hacemos el llamado a la policía para que esté más controlando la situación. Porque no todos andamos en lo mismo, unos andamos en la vida honradamente, y otros andan haciendo y haciendo lo malo, asaltando a la gente, honesta. Nosotros mismos también estamos expuestos, porque hay muchos motorizados que se nos acercan y son asaltantes y nos quitan. A un compañero le pasó lo mismo, pues. Nos quitan las motos y nos golpean. Cualquier cosa puede suceder, pero la realidad es que no sé qué es lo que ha hecho, en este caso, la policía para poder determinar eso. Estoy a una cuadra de la casa, yo venía a trabajar. Estos testimonios contrastan con el discurso oficial de que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de Centroamérica. Definitivamente, yo creo que Managua es una ciudad súper peligrosa, insegura, tal vez no tan violenta como otros países, porque yo creo que ahí es donde se confunde el término, porque otros países son violentos, o sea, que hay muertes con violencia todos los días en el centro de la ciudad. Aquí lo que hay es robo, intimidación, pero al final siguen siendo delitos, y al final vos no podés salir a caminar por la calle o no podés descuidarte porque te van a robar. Entonces, no siento que estoy en una ciudad o en un país seguro. El índice general anda por los 300, 350 robos con intimidación al año. La tasa histórica de robos por cada 100.000 habitantes en todas sus modalidades es de alrededor de 400 robos por cada 100.000 habitantes. Es decir, un alto índice de robo, ¿verdad? Que te indica vos que Nicaragua no es tan segura como se pretende. Por la familia que está enlutada, que está dolorida. Según registros policiales, actualmente circulan 250.000 motocicletas en todo el país. Cada año se suman en promedio 30.000 más. La cifra desborda la capacidad de la institución para emitir placas, otro factor que favorece a la delincuencia. Yo anduve varios tiempos sin placa y entonces me paraban a cada rato y me preguntaban por la placa y yo les explicaba, no me han dado ustedes, pues. Tenía que andar los papeles firmados por el comisionado para que me creyeran. Solamente aquí en el departamento de Managua nosotros tenemos cerca de 10.000 placas, ¿verdad? Que van de los códigos desde la 24.501 hasta la 49.000, ¿verdad? Lógicamente, pues, que número salteado, que no han sido retiradas por sus propietarios. También nos damos cuenta de gente que modifica motos, que cambia placas, que salen de manera extraña en horas, que sorprenden a la gente y la misma población nos alerta y hemos logrado captura de algunos elementos. El delito recrudecerá en la medida que sea cerca diciembre, temporada alta para el pago de aguinaldos. La policía promete enfrentar el problema. Para el aguinaldo tenemos una serie, una cantidad de medidas de trabajo operativo secreto, en buses, en taxis, en las salidas de los bancos, en las paradas de buses, en las esquinas donde tenemos el mayor número de asaltos registrados. Obviamente no podemos nosotros aquí ser específicos y dar más detalles, pero tengan la plena seguridad que se va a sentir en la capital la reducción. Esa es la evaluación que hacen los ciudadanos sobre la seguridad en las calles, a pesar del discurso oficial que proclama que somos el país más seguro de Centroamérica. Y es verdad que en Nicaragua se cometen menos homicidios que en El Salvador, Guatemala y Honduras, pero la policía debe hacer un mayor esfuerzo para frenar la ola de robos en las calles. Para empezar, las autoridades de tránsito no deben permitir que anden circulando motocicletas sin placas. En Managua hay 9.000 motos y a la hora que se comete un hecho delictivo, muchas veces las víctimas no tienen forma de identificarlos y denunciarlos.